Frío de la ausencia ¿Por qué están tan lejanas tus manitas blancas? Amor martirizado Amor que penetra como una hoja de hielo Dentro del corazón Al sentirte lejana al saber que no vuelves Al sentirte lejana al saber que no vuelves Frío de la ausencia Lágrimas de hielo Al caer de mi alma Al morir a tu lado Al decirte mi frío Al cantarte mis penas Al decirte mi frío Al cantarte mis penas